¿Dónde anda Cristian Mamani? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Cómo estás Cris? ¿Feliz? ¿Dónde anda? ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Sí, en esta oportunidad estamos sobre calle Presidente Perón, esquina Valparaíso del barrio Coronel Arias, donde se ha presentado una situación, está personal de tránsito del municipio de San Salvador de Jujuy, impidiendo el ingreso de los camiones, de los feriantes, al predio ferial que se encuentra acá en lo que es Coronel Arias. Esto está ocurriendo desde las 4 de la mañana aproximadamente, alrededor de 50 camiones intentaron ingresar por calle Presidente Perón, también por Río Bamba, todo el sector que comprende desde Ruta Nacional Nº 9, desde la colectora hacia abajo, todo lo que es colectora de Ruta Nacional Nº 9, calle Valparaíso, Presidente Perón, Río Bamba, y hacia las viviendas de Coronel Arias, está cortado por personal del tránsito del municipio capitalino. Ellos tienen órdenes de no dejar ingresar a los camiones, porque en teoría no estarían autorizados para vender en el predio ferial. De todos modos, los feriantes sobre calle Valparaíso, descargaron la mercadería, están en plena calle, por eso también recomendamos a todos los automovilistas que intenten circular por esta zona, que eviten la zona de lo que es Coronel Arias, porque hay alrededor de 50 camiones que están apostados en calle Valparaíso, entre lo que es colectora de Ruta Nacional Nº 9 y Avenida Presidente Perón, con los camiones y también comercializando. La situación en este lugar, dentro de todo, es tranquila. Está personal policial en el lugar, también está infantería, no hay complicaciones, no hubo enfrentamientos, sí diálogo, y los feriantes decidieron vender en esta calle Valparaíso, no ingresar al predio ferial, esto no se sabe si está permitido o no, porque están en la vía pública, pero ellos decidieron vender porque dicen que tienen que comercializar sus productos. Son feriantes que vienen de distintos puntos de la provincia, de Monterrico, de Perico, del Carmen, de Tilcara, de la zona de la Quebrada, así que están en este lugar y bueno, ellos dicen que tienen que vender. El conflicto tiene otro fondo, ¿no? Como sabemos y hemos acá cubierto en otros momentos, los puesteros del mercado indican que los precios a los cuales venden los mayoristas es mucho menor que en el mercado y es por eso que es una competencia desleal, dicen ellos, porque la mayoría de la gente viene a comprar a este lugar. Así que es la situación que tenemos a esta hora de la mañana, chicos, en este lugar, en calle, en avenida Presidente Perón y calle Valparaíso, están estos camiones, así que bueno, está interrumpido el tránsito. Cris, no es la primera vez que pasa, ¿no? Un inconveniente este año ahí en ese lugar. No, hace cuando un mes, un mes y medio atrás, ¿será que estuvieron allí? Claro, claro que hubo algún tipo de inconveniente. Por suerte no llegó a mayores, Cristian, pero me acuerdo que había un reclamo ahí de la gente que trabaja. Exactamente. Este conflicto viene hace dos meses aproximadamente cuando los puesteros se llegaron hasta las puertas del predio ferial para impedir también el ingreso de los camiones. Los camiones se habían colocado en esa oportunidad sobre avenida Presidente Perón, cerca del supermercado que está en esta zona. Comercializaron igual sus productos. Luego los puesteros pidieron al municipio que se hagan cargo. Tenemos entendido que hay una ordenanza por parte del Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy que prohíbe la comercialización de ferias mayoristas que estén a cierta distancia de mercados municipales porque perjudicaría la venta de los puesteros. Hay todo un trafondo acá que nosotros ya más adelante vamos a sacar a la luz porque bueno, vamos a ver si podemos dialogar con el doctor Gastón Millón, secretario de gobierno del municipio de San Salvador de Jujuy porque él es quien está a cargo de todo esto. Se han acercado también los propietarios de la feria mayorista, también el representante legal, quien dice que esto no debería ser legal el corte que está haciendo el municipio por parte de tránsito porque está impidiendo el tránsito en las calles y en teoría dicen que ellos tienen una medida cautelar en cuanto al predio ferial hasta que se resuelva eso, ellos podrían seguir trabajando. Bueno, son muchos los puntos, las aristas que hay en este conflicto por suerte y hasta ahora se está llevando todo pacíficamente, no hay enfrentamientos, los feriantes se están vendiendo sobre calle Valparaíso. Cristian, ¿se puede llegar a algún tipo de solución? ¿Existe algo? No sé si escuchaste algo por ahí, alguien te comentó. Algo porque si bien se entiende la cuestión del contexto de este presente, también de todos, que está muy complicado la inflación, la gente busca estrategias de venta. Necesita trabajar. Necesita trabajar, necesita comer, necesita llevar algo a la casa, a la familia. Entonces también por el otro lado... Se entiende el reclamo de la competencia desleal, como vos decías Cristian recién. Sí, sí, sí. Pero también entendamos la otra parte, ¿no? Exactamente. Exactamente. Los puesteros del mercado lo que dicen ellos es que pagan alquileres en el mercado, pagan impuestos, tienen otro tipo de obligaciones en comparación con la gente de la feria, que según los puesteros del mercado únicamente pagan el alquiler del predio y no pagan absolutamente nada más y es por eso que la verdura es mucho más barata. Nosotros hemos estado recorriendo este lugar y, por ejemplo, el kilo de zapallos está a 100 pesos acá en la feria mayorista, ¿no? En lo que es el mercado está entre 200 y 250, entonces la gente sabe de esto y viene a comprar albor mayor por la crisis económica en la que estamos viviendo. Entonces la gente busca precio y si tiene esta opción viene para este lugar. Me parece que este conflicto va a continuar, no sé cuál será la solución real porque los puesteros van a seguir reclamando la diferencia de precios o deberían en este sentido regularizar, fijar un piso de venta, que el zapallo esté al mismo precio en ambos lugares, como dar una pronta solución, ¿no? Pero bueno, es lo que se está viviendo y se espera que esto continúe por tiempo, ¿no? Nos decía la gente de tránsito que ellos tienen la orden de permanecer en lo que es Valparaíso, como ustedes están observando, en Río Bamba, también están en la colectora de Ruta Nacional número 9, también en lo que es la calle Río Bamba y Presidente Perón, para que los camioneros no den vuelta a los feriantes y puedan ingresar al predio, ¿no? Así que bueno, es la situación que se vive en esta zona y bueno, se recomienda circular con suma precaución en la zona de Coronel Arias que está cerca del predio ferial mayorista. Cris, justo te iba a preguntar eso, si hay cortes en el tránsito, ¿no? O sea, estamos viendo la policía de tránsito, los agentes de tránsito, pero recién veíamos las imágenes del dron de Luis Cardoso y veíamos una importante cantidad de camiones. Hay, y también sabemos que es, creo que es la penúltima parada del colectivo por allí. ¿Hay interrupción del tránsito o se puede circular con tranquilidad? Exactamente, hay interrupción en el tránsito, en las calles, Presidente Perón y Valparaíso, en colectora de Ruta Nacional número 9 y Valparaíso, también en Presidente Perón y Río Bamba y hacia abajo, hacia las viviendas, en la zona de Coronel Arias, está el tránsito cortado, es por eso que no se puede circular y ustedes, bueno, como mencionaba vos, Nico, a través de las imágenes de Luis Cardoso con dron, se puede ver alrededor de 50 camiones que están sobre calle Valparaíso interrumpiendo el tránsito, ¿no? Así que por eso también se recomienda a los automovilistas evitar esta zona porque, bueno, hay cortes en distintos puntos. Exactamente, gracias Cris, ante cualquier información volvamos a tomar contacto, ¿te parece? Hasta pronto.